Bueno Andrés, todo listo para la primer peña folclórica del año en el viejo galpón, ¿no? Exactamente, vos lo has dicho, así que bueno, acá estamos con los preparativos, ya ultimando detalles en estas horas, preparando todo lo que es cocina, como verás, la gente trabajando ahí, familia, la que nos apoya siempre, la que está en todas, en las buenas, en las malas, y apoyando siempre, como cada año. Bueno, otra vez tenemos la oportunidad, se nos da la oportunidad esta de iniciar los ciclos de peña de folclórica acá en el viejo galpón, la verdad que es un placer, un gusto, y es bueno, esperamos a todo el mundo con los brazos arriba, con toda la mejor, la mejor exquisitez en la cantina, y bueno, lo mejor en el escenario. Seguro, luce impecable. Espectacular, hermoso lugar que tenemos, hermoso lugar que tenemos. Bueno, qué, contame un poquito de los shows, quién están, quién los van a visitar. Bien, bien, vienen de unos chicos de San Luis, transhumantes de San Luis de Buena Esperanza, no quiero decir mal el nombre, déjame el permiso, lo voy a leer. Sí, transhumantes de folclore, vienen de Buena Esperanza de San Luis. Saúl Godoy, un chico que anda por la zona muy bien. Este, alto dúo folk, alto dúo folk. Grandes amigos, descompañeros, así que, con el que iniciamos, ya pero justamente, Tom Zane, Ale Roldán, y bueno, los chicos ahí, la banda, estarán presentes esta noche. Valet Pampa, me voy a olvidar de uno, perdónenme, parece que tengo que leer, porque me voy a estar olvidando. Los de la cueva, los de la cueva van a estar presentes, en esta noche, bueno, chaperos, claro, va a estar en la grilla. Y no me quiero olvidar de alguien, de nadie, pero bueno, seguramente me voy a olvidar de alguien. Después te paso bien el detalle para que lo comentes. Y así que, bueno, acá estamos. ¿A partir de qué hora, cómo tiene que ser la gente? 21 horas, perdón, 21 horas, ya ha abierto el lugar acá. La Peña estará dando comienzo 21 a 30, 22 horas seguramente. Así que, bueno, están todos invitados y los esperamos. O sea, a pasar una buena noche y a probar algunas exquisites, como me decías, en la cantina. ¿Qué va a haber, Andrés? Lo de siempre, lo que acostumbramos a estar siempre. Así que, empanadas, choripanes, tocas fritas, bife a la criolla, mirá, ya están, hasta están con la gente. Mirá, 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 ahí están. Ah, bife a la criolla también, ¿no? Bife a la criolla, bueno, es algo que siempre hacemos. Y bueno, así que, el agradecimiento especial a toda la gente que nos apoya, que nos viene a dar una mano. Así que, a la familia, como la que está ahora presente, así que siempre. Así que, bueno, a la gente en general, gracias por siempre elegir y venir a disfrutar de nuestra peña. Hace poco hicieron una peña en Picofudo, que fue sumamente exitosa, y debido a eso, hoy repiten. Un poco así, y habíamos quedado con esto de que siempre nosotros, desde hace bastantes años, muchos años, siempre hicimos en el Viejo Balpón el aniversario del grupo. Esta vez por cuestiones de calendario, de programación del Viejo Balpón, y nosotros también, porque queríamos hacerla en una fecha determinada, tuvimos propuestas de hacerla en ese lugar que decimos, y la verdad que, bueno, y no queríamos quedarnos con esto de que, con las ganas, y bueno, de arrancar con el ciclo de peña acá en el Viejo Balpón, y bueno, se nos presentó la oportunidad, el agradecimiento a la gente de cultura, de municipalidad, por siempre el apoyo que nos dan siempre, nos acompañan, así que, bueno, agradecimiento a ellos. Bueno, entonces, a partir de 21 horas... 21 horas, las puestas ya van a estar abiertas, va a estar habilitada la entrada, así que, bueno, la gente que venga temprano, que no se deje estar, porque las meses suele pasar que se terminan agotando rápidamente los espacios. Entonces, sí, hay sillas, hay lugares, pero bueno, el lugar es limitado también, para que lo sepan, así que, que la gente no se deje estar con el tiempo. Bueno, éxito, Andrés. Gracias a ustedes por el espacio y el apoyo del cielo. Gracias.